Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Iquirita. El día de hoy les voy a hablar de la segunda semana del uso de mi autodoncia o de la segunda semana usando brackets. La verdad que yo les puedo decir que esta semana que he pasado no ha sido una de mis mejores semanas. Realmente incomoda bastante tener los brackets y eso que no los tengo en la parte superior, por ahora lo tengo acá en esta parte y realmente me incomoda un montón. No me gusta tener los brackets, a decir verdad, por mi me los saco hoy día, pero realmente tenemos que ser fuertes con este tratamiento. Incomoda, duele, te duelen los dientes, te duele la parte interna del labio, te duele todo. Entonces si al dolerte todo te incomoda, te incomoda bastante, no puedes comer, no puedes dormir bien. Es algo que a mi no me tiene tan feliz que digamos, pero yo sé que el resultado va a ser el mejor. Bien, también me incomoda el momento de hablar, no sé si ustedes han denotado bastante cuando hablo, a veces me pongo un poco tartamuda o sencillamente no puedo vocalizar bien. Y les pido un millón de disculpas por eso, pero ya les dije de que de todas maneras yo voy a seguir subiendo videos para ustedes, pero realmente estoy bastante incómoda con esto de los brackets, no me gusta para nada, pero yo sigo aquí al pie de la lucha y sigo con ustedes. Esta es mi segunda semana del tratamiento de ortodoncia y les quiero decir que no me gusta. Esa es la conclusión final, no me gusta, pero sé que el resultado va a ser el mejor y por eso es que estoy aquí. Si es que quieres hacerte el tratamiento, bienvenido al grupo, bienvenido al club. Yo te recomiendo que sigas adelante, hazlo. Si es que aún no te decides hacer este tratamiento, si es que aún no te decides hacer este tratamiento, yo te recomiendo que sí lo hagas. Es doloroso, es incómodo, no puedes hablar bien. Este es el resumen de esta segunda semana y la verdad que no me gusta para nada, pero hay que seguir adelante. Lo que estoy tomando ahora sí en esta semana es un, no sé si será antibiótico o es un calmante que se llama naproxeno. Eso es lo que estoy tomando y bueno, inmediatamente lo tomo, a los 5 minutos ya no me duele nada. Entonces eso sería algo positivo. Y con respecto al roce de los braques con los labios, estoy utilizando una cera de vitis. Ya les había dejado algún videíto para que ustedes vean que tal me fue con las ceras que utilicé. Que es una de Portugal y otra de vitis. Y actualmente yo me quedo con la de vitis puesto que realmente cubre el braque y me ayuda un montón a evitar el dolor. Bien, les dejo, ustedes pueden ver el videíto de cuál es el uso o cómo se utiliza la cera para en el caso de que lo necesiten lo puedan ver. Bien queridas amigas y amigos, eso es todo por el día de hoy. Este es el resumen de mi segunda semana utilizando brackets y esperemos que la tercera semana sea muy positiva. Eso es todo queridas amigas, nos vemos prontito. Bye.